Ahora que ya vimos las claves esenciales tanto respecto a la narrativa como a los formatos, vamos a hablar un poco de lo importante que es pensar nuestros proyectos audiovisuales desde la responsabilidad y la participación. Así que minemos algunos aspectos que caracterizan un buen contenido digital ciudadano. Los contenidos alojados en Internet tienen un alcance mayor del que imaginamos. Su producción y distribución debe partir, por tanto, de la responsabilidad y el sentido ético. Pensemos siempre en el impacto de lo que ponemos a circular por Internet. Por eso debemos evitar los prejuicios o la discriminación a través de estereotipos. Es importante que nuestros contenidos, incluso los humorísticos que requieren una pequeña dosis de incorrección política, no fomenten sin embargo la agresión. Si bien no se trata de desconocer estas realidades, tampoco podemos hacer una apología a ningún tipo de discriminación. Hay que evitar el lenguaje técnico especializado excepto en casos en los que sea necesario. En la sencillez está la magia del contenido. Si queremos usar jergas propias de un lugar, un barrio o una profesión está muy bien. Eso contribuye al conocimiento de la diversidad, pero hay que mirar que sí sea comprensible para nuestra audiencia deseada. Procuremos respetar y representar la diversidad en los contenidos que producimos. Nuestra sociedad es cada vez más multicultural y diversa. Por eso, si bien nuestra libertad de expresión permite que elijamos solo una óptica o que manifestemos un desacuerdo con otros puntos de vista, nunca olvidemos el límite entre diferir e irrespetar. Es mejor ser constructivos. Mostrar y defender nuestras ideas sin atacar a las de otros nos puede hacer ver mucho más firmes sin necesidad de vernos agresores. Y lo más importante, no hay ningún problema si queremos hacer un video de entretenimiento o humor puro, pero recordemos que todo lo que difundimos en la web y en redes está manifestando nuestra cultura, opinión y contexto. Aprovechémoslo para darle voz a nuestra comunidad o grupo con mucha responsabilidad. Ahora hablemos de la difusión y circulación de nuestros contenidos ciudadanos. Ningún contenido cumple su objetivo si no llega al público. Por eso, desde la fase de desarrollo se debe pensar y diseñar la estrategia de divulgación, promoción y distribución de nuestros videos. Desde un comienzo debemos aclarar aspectos relacionados con derechos, licencias y registros. El respeto por las normas de derechos de autor es fundamental desde la fase del desarrollo hasta la circulación. Incumplirla no solo puede traer problemas legales, sino que deja mal parada nuestra imagen social. El uso de músicas, textos, fotografías e incluso la imagen del propio personaje están protegidos por leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Hay que investigar bien sobre el tema y evitarnos dolores de cabeza. Debemos analizar las formas de retroalimentación disponibles para nuestras audiencias o usuarios según el medio específico, la plataforma o la red que estemos usando para distribuir nuestro contenido. Eso nos permite dinamizar estos espacios, tener más retroalimentación y generar comunidad. Aprovechemos todos los insumos que nos entregan los usuarios a través de esas redes y medios para tomar decisiones asertivas y planear mejor el resto de nuestros proyectos. Reconozcamos y promocionemos esos aportes, dando el crédito y agradeciendo los comentarios. Esperamos que hayan quedado cautivados con las ideas que hemos mostrado hoy. Estaremos en contacto. Disfruten la hermosa y fascinante labor de generar contenidos ciudadanos, responsables y participativos. Los invitamos a continuar disfrutando las demás herramientas que la CRC dispone para los usuarios del servicio de televisión y a conectarse con nuestros canales de difusión de actividades e información, especialmente en nuestra página web y nuestras redes sociales. Mil gracias por su compañía y atención.